Con el lugar de venir a este lugar, para alabarte, para robificarte, y Señor recibir tu palabra la cual está lista ya. Gracias, porque estos momentos que pasamos aquí no tienen comparación con nada, con nada de lo que hagamos antes. En tu nombre, Dios, y lo recibimos también. Amén. Nunca se apartará. Es el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Vamos después a la alabanza. Es el vamos a verlo como nuestro lema de los miércoles, porque nunca se debe de apartar este libro de la ley, ¿sí? Para que podamos ser lo mejor que podamos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Si no crees de día y de noche me gritarás. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harán prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Si no crees de día y de noche me gritarás. Si no crees de día y de noche me gritarás. Si no crees de día y de noche me gritarás. Contigo donde quiera que vayas. Contigo donde quiera que vayas. ¡Aplausos! Si no crees de día y de noche me gritarás. Tendrás éxito y prosperarás. Dice. En todo. Pero hay requisitos que pone la palabra. Ahí entra la hermenúntica. Primero vemos. Para después ver el contexto. Lo que dice. Fíjate. Qué interesante es eso. ¿Ven? Vamos a esperar otra alabanza. Vamos a resplandece. Quiero que estamos resplandece todos los días donde quiera que andemos. ¿Sí? Creo que usted va a dejar un tabaco y se lo va a apreciar para estar brillando. Sí. ¿O no? De esa manera. Vamos a brillar con la luz del Señor. ¿Sí? Resplandece. Pues ha venido tu luz. ¡Aleluya! ¡Sí! Resplandece. Pues ha venido tu luz. ¡La gloria! ¡La gloria de Jehová nacido! ¡La gloria de Jehová está aquí! ¡La gloria de Jehová ha venido sobre mí! ¡La gloria! ¡La gloria de Jehová nacido! ¡La gloria de Jehová está aquí! ¡La gloria de Jehová ha venido sobre mí! ¡Espandece! ¡Vamos! ¡Espandece! 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 La gloria de Jehová ha nacido La gloria de Jehová está aquí La gloria de Jehová ha venido Sobre mí El cristiano que duda Necesita que su fe sea como una montaña Para poder El cristiano que duda Pero si tú tienes la fe con un granito de mostaza Con la palabra de Dios A esa montaña le das, muévete y se moverá Claro que sí Si tuvieras fe Como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe Como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías A la montaña Muévete, muévete, muévete Tú le dirías A la montaña Muévete, muévete Y la montaña Se moverá Se moverá Se moverá Se moverá Se moverá Se moverá Por favor Si tuvieras que, con un grano de mostaza, eso lo dice el Señor, tú le dirías a los problemas. Vuelvanse, 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 tú le dirías a los problemas. Vuelvanse, vuelvanse, y esos problemas se moverán, se moverán, se moverán, y esos problemas se moverán, se moverán, se moverán. Amén. Amén. Quiero enseñarles un corito pequeñito y le damos el lugar a nuestro pastor. Se llama Cada Reunión a Viva Más. Cada Reunión a Viva Más. La Llama de Nuestra Amistad. Amor que aquí se enciende, por siempre durará. Después dice. Después dice. Amor que aquí se enciende, por siempre durará. Amor que aquí se enciende, por siempre durará. Durará. Amor que aquí se enciende, por siempre. Amor que aquí se enciende, por siempre. Amor que aquí se enciende, por siempre. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, voy a tomar asiento. Bueno, vamos a continuar en Génesis con el capítulo 6. La semana pasada vimos los versículos del 1 al 8. Recuerden que siempre hemos quedado que les iba a preguntar si había algún comentario, algo que ustedes vieron durante la semana sobre lo que se estudió el miércoles pasado, que quieran agregar o reputar o callar para siempre. ¿Quedamos bien con la semana pasada? Bueno, entonces, porque después vamos a hacer prueba, ¿eh? Entonces, vamos a continuar. La semana pasada hablamos sobre los ángeles caídos. ¿Recuerdan aquellos que se metieron con las hijas de los hombres? Y vimos que Dios castigó, debido a eso va a haber un castigo, va a haber para los hombres. La pregunta que les había hecho si Dios también haya castigado a los ángeles. Vimos que sí, ¿verdad? A Judas 1.6 dice, Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los que los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio. Vimos pues que cuando Judas, este pasaje de Judas, básicamente se refiere al evento de Génesis 6, donde los ángeles realmente abandonaron su propia morada y no guardaron su dignidad al meterse con las hijas de los hombres. ¿Y qué ocurrió? No nacieron los nepelinas, porque recuerden que ya estaban antes y estuvieron después de esto. Pero la tierra se empezó a corromper, hubo la maldad en el hombre creció. Y les voy a leer, no traigo todos los pasajes aquí, pero los voy a leer para que usted me vaya siguiendo. Génesis 6.5 Génesis 6.5 Y Dios dijo que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, ellos no solamente hacían mal de vez en cuando, sino que se deleitaban en el mal, se gozaban haciendo el mal, y era algo continuo, y era un estilo de vida para ellos. Versículo 6 Y se arrepintió. Vimos que la palabra arrepintió no quiere decir que Dios se arrepintió. Si no es una forma en que nosotros podamos entender lo que Dios está haciendo. Le dolió en su corazón, podríamos decir. Le dolió, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra. O sea, ya no está hablando sobre la faz de las aguas, ni la faz... No está hablando sobre el abismo, la faz del abismo, ni la faz de las aguas. Está hablando sobre la faz de la tierra. Dice, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde los hombres, la bestia, hasta la bestia. Y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y dijo Jehová, versículo 3, voy a regresar al 3. No contenderá, la palabra no contenderá, está dando a entender que Dios está diciendo, no se va a poner, no me voy a poner al tú con tú. O sea, al tú por tú, pero no se pondrá al tú con tú, mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente, él es carne, y serán sus días, ¿cuántos? 120 años. ¿A qué se refiere cuando dice serán sus días 120 años? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿A qué se refiere ahí? Que va a durar para hacer el arca. Dice, serán sus días, dice, ya me voy a contender con los hombres, serán sus días 120 años. ¿A qué se refiere los 120 años? ¿Quién dijo? O que va a durar para construir el arca. Ok, sí. ¿Esos años? ¿Alguna otra? Yo había escuchado, o he leído estudios, que dicen que, que Dios pone un tope a la edad de las personas. Y que solo llegaría a los 120 años a partir de ese momento. No sé si usted ha escuchado eso. El máximo de vida. El máximo tiempo de vida, que es el que se le iba a dar, supuestamente. Pero, al parecer, no quiere decir eso. ¿Ok? Más se apega a lo que dijo la monita Vicky, ¿verdad? Al parecer no quiere decir que ese es el tope de vida que les iba a dar a las personas de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque podemos ver en Génesis 23, 1, que Sara, después del diluvio, Sara vivió 127 años, con más de 120. En Génesis 25, 7, Abraham vivió ¿cuántos años? 175. 175 años. Quiere decir que los 120 años no era un tope que Dios había puesto, ¿verdad? A Génesis 35, 28, Isaac vivió ¿cuántos años? ¿Recuerdan? 180 años. Pero pienso que es un promedio, ¿no? Porque ahorita, supuestamente, el promedio de vida de las personas son de... Es más, con la pandemia bajó a menos de 77. Claro que hay personas que duran en promedio de 83, 81. Un poquito más arriba, pero en general, según la mayoría, vamos a batallar para llegar a los 80, ahorita. ¿Pueden creerlo? Es el problema, como de vida útil, de vida útil. ¿Yo no puedo trabajar? Bueno. 180 años. Entonces, si dice, macerarse un día a 120 años, si no está hablando de la edad de las personas, si voy a poner un tope hasta ahí, ¿a qué se refiere? Bueno, es el tiempo. Yo le puedo dar dos sugerencias. Uno, el tiempo que Dios le iba a dar al cuello para que se arrepintiera, ¿ok? Antes de que enviara el diluvio. Le voy a dar 120 años para que se arrepientan antes de enviar el diluvio. Y dos, el tiempo que le darían no hay para construir el arte. ¿Por qué? Aquí tenemos Matusalén, ¿se acuerdan? Por cierto, antes del diluvio, vivía Matusalén y la Meca. ¿Ellos murieron en el diluvio? No. Murieron antes. Amén. Amén. ¿Saben cuántos? Ah. Genesis 5.27. Dice, fueron todos los días de la Meca 969 años. ¿De Matusalén? ¿De Matusalén? ¿De Matusalén? ¿De Matusalén vivió 969 años? ¿Por qué vivió más? ¿De? 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 El mismo año del diluvio o unos meses antes o unos días antes del diluvio. Dios se lo llevó. No permitió que Matusalén pasara por el diluvio. Miren, Matusalén dice que engendró a la Meca cuando él tenía 187 años. ¿Ok? Entonces, Matusalén engendró a la Meca 287. La Meca engendró a Adán cuando él tenía 182. Vayan resumando. ¿Cuántos van? ¿187, 182? 269. ¿Y Adán cuántos años vivió? Perdón, Adán tenía 600 años. Tenía 600 años cuando cayó el diluvio. 989. ¿Cuántos son? 690. Perdón, 969. Entonces quiere decir que Matusalén, él ya había muerto. Él murió como 5 años antes del diluvio. Pero Matusalén murió el mismo año en que fue el diluvio. La Meca, él murió a los 777 años. 5 años antes del diluvio. Murió la Meca. Podríamos decir que Dios no permitió. Probablemente si no hubiera diluvio, Matusalén no hubiera ido más años. Pero Dios no permitió que su gente, que aquellos que no se habían corrompido, que no se habían involucrado en las cosas del mundo. Porque recuerda que en los tiempos de Noé, la gente tomaba y se casaba y se daba en casamiento. Probablemente Dios no permitió que Matusalén, porque ya era el único que quedaba de la descendencia de Noé, era el único ya, ya no había más antepasados. No permitió que murieran en el diluvio y se los llevó antes de que ocurriera. Podríamos decir que es un ejemplo como en el rapto. Que lo mismo va a ocurrir que Dios se va a llevar a su gente, a su pueblo, antes del rapto, ¿verdad? ¿Ya habíamos visto eso? Antes de la gran tribulación, perdón. Recuerda que está a los tres años y medio, viene la gran tribulación. Y aquí lo hemos visto que el rapto es a los tres años y medio. Algo parecido podría ser que, así como Dios salvó a su pueblo de no entrar al diluvio, excepto por Adán, que le puso el arca. Lo mismo ocurre con nosotros. Nos va a salvar de no entrar a la gran tribulación. Los que estemos aquí para entonces. Entonces, ¿qué pasó con los 120 años? Entonces, les comenté que yo pienso que son dos cosas. El tiempo que Dios les dio para que se retintieran y el tiempo del cual Noé construyó el arca. ¿Por qué? Miren, una de Pedro 2.5. Sino que guardó a Noé, pregonero. Pregonero es el anunciador, eso que anda anunciando. Anunciador de justicia. Con otras siete personas trayendo diluvios sobre el mundo de los impíos. Entonces aquí uno dice que Noé, él pregonaba las buenas noticias. Pedro que era un evangelista. Primero de Pedro 3.19, está hablando de Jesús. Pedro está refiriendo a Jesús y dice, El cual fue predicó a los espíritus encarcelados. ¿De qué espíritus hablan? A los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Mientras qué? Mientras se preparaba el arca. Entonces, mientras Noé construía el arca, esto le tomó por lo menos 120 años. Dios esperaba con paciente empezar el diluvio. Por cierto, yo no creo que Noé, a veces, siempre hemos escuchado en cuentos de la escuela dominical que Noé y sus hijos fueron los que construyeron el arca. Pero yo creo que para construir el arca se llevaron más de, tuvo que haber, se habían involucrado más de cuatro personas, Noé y sus tres hijos. Yo creo que, mira, el arca, más o menos, para que tenga una idea, era de 500 pies casi, casi, más o menos, casi, estamos hablando, llegando a la mitad del Titanic, a la mitad del Titanic, a la mitad. O sea, era realmente algo, algo grande. ¿Cuántos pisos tenía el arca? ¿Cuántas ventanas tenía? Una. ¿Cuántas puertas? Una. ¿Quién fue el primer animal en salir? La. La. La paro. La. La paro es. No, la paro es un único para la que se quedará. La. Claro es otro. Si. Piensa que lo estoy vaciando. No, no. Es. Es conocido. Sí. Entonces, ah. Yo creo que soy un amigo. Ah. Hay un ejemplo. Eso es, supuestamente es un arca que se hizo a escala real real. No es eléctrica, no es eléctrica porque se asegura que sí fue, pero las medidas sí son conforme las que había puesto ahí. Pero miren más o menos cómo se ve el arca de grande y compartiendo la gente que está abajo. O sea que fue algo espectacular, algo grande. ¿Hay un sitio turístico donde está en la zona? Sí, para allá, para el... ¿Hacia el norte? Pues la que está en la zona de 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 la zona. Ahí está. Entonces, vemos que de seguro mucha gente trabajó en el arca. Y podríamos decir que igual que el día de hoy, ¿verdad? Muchos de los que trabajaron, más bien todos, yo creo que todos que trabajaban en el arca, ninguno de ellos se salvó. Yo creo que hay mucha gente, muchos cristianos en el día de hoy con ese mismo pensar que trabajan en la obra, pero no creen realmente en lo que están haciendo. Están involucrados en cosas del Señor, pero su mente y su corazón están en otro lugar. Así como esas personas que le ayudaron a construir el arca, porque imagínense mover toda esa cantidad de madera, a subirla, a bajarla. Así que... Entonces, Dios dijo que iba a acabar con todo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, si halló gracia, sabemos que todos nosotros en la comunidad también ya hemos hallado gracia ante los ojos de Dios. Gracias es un regalo merecido. Y gracias a la gracia, nosotros hemos recibido la salvación. Bueno, pero no fue por algo especial que Noé hizo, ¿ok? Nos sacas eso de su mente. Noé no era diferente a las demás, bueno, era diferente a las demás personas, en cierto aspecto. He visto títulos de mensajes que dicen, no sé si usted los ha visto, Noé, varón justo y perfecto. Justo, sí, perfecto, no. Usted puede ver, ponga un estudio, Noé, varón justo y perfecto, y le van a salir muchos estudios con ese título. Yo no estoy diciendo que Noé era justo, pero no era perfecto. ¿Vale? ¿Vale? ¿Se dice un comentario de lo que está diciendo? ¿Sí? ¿Qué está diciendo que Noé era justo y perfecto? Entonces, se lo diga en el dolor. Recordemos vos, también, que se dijiste en la vida que era perfecto. Ahora, en el sentido que yo creo que usted dice que era perfecto Noé o sos. Es de que hay delante de los ojos de los demás. Ah, bueno, era buen, sí. Sí, porque recordemos que estamos, nosotros como cristianos, estamos, somos cartas, dice la foto de Pablo, leídas por toda la gente. Entonces, conforme a lo que nos ven, nosotros mismos van a creer, que no nos van a creer. Por más que usted le predique, para que vean nuestros hechos, que son todos los contrarios. Volviendo. Sí, entonces, Noé sí era justo, pero no era perfecto. Dice, Noé, varón justo, era perfecto en qué? En sus generaciones. O sea, no, él no era una persona perfecta, no en sus personas, sino en las generaciones que venían atrás. Recuerda que Adán, por ahí, uno de sus antepasados, no, caminó con Dios, igual que Adán, dice que también caminó con Dios. Era perfecto en sus generaciones. Cuando habla de perfecto, no se refiere a Noé, sino a sus antepasados, a sus generaciones pasadas, su padre, su abuelo, su bisabuelo, que al parecer también fueron hombres temerosos de Dios. Entonces, en cuanto a justo, Noé, varón justo, no se refiere tampoco a que él era una persona justa ante Dios. Recuerda que dice la Biblia que no hay ningún justo, ni uno solo, porque nadie se puede justificar por sus obras. Se refiere a que Noé era un hombre con integridad, con principios, con dignidad, que no se dejó contaminar por todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, por toda la maldad, por toda la basura que había. Él se mantuvo apartado, todo eso, un hombre justo, íntegro, un hombre de palabra, eso es a lo que se refiere, no la justicia que salva, eso no es. Él vivió en un mundo depravado y se mantuvo al margen de todo eso, no se dejó, no se contaminó, jamás se dejó llevar por la corriente, no se fue tras los deseos de la carne, como muchos lo hicieron. Su temor a Dios estaba por encima de todas las cosas. Por eso muchas veces es bueno enseñarles a los hijos, a veces les enseñamos a los hijos, bueno, es bueno enseñarles a los hijos el temor de Dios. Porque teniendo el temor de Dios, ellos se van a poder librar de muchas cosas en la vida, por el temor que tienen a Dios. Entonces para salvar a Noé y a su familia del diluvio, Dios le manda construir un arca. Voy a leer el capítulo 6, versículo 14. Dios le dice, hazte un arca de madera de Gófer, harás aposentos en el arca, versículo 16, 6, 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un podo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Cuando habla de la ventana, se cree que es una ventana realmente grande para retratar la luz del sol para que iluminara, que no es una ventana pequeña. Entonces Dios iba a destruir todo. Ahora escuche lo que le dice a Noé, versículo 18, capítulo 6, 18. Más estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Y quiénes eran los hijos de Noé? En cuanto al pacto, Dios dijo que iba a hacer un pacto con Noé. Muchas veces, nosotros escuchamos decir, o predicadores, o personas, cualquiera, y nos decir que hagan un pacto con Dios. Entonces, hay que hacer un pacto con Dios. Pero en la Biblia jamás encontramos a un hombre haciendo un pacto con Dios. Dios es el que hace el pacto con el hombre. Yo no tengo nada para, o sea, ¿quién soy yo para decirle al Señor, Señor quiero hacer un pacto, un pacto contigo, un trato? ¿Yo qué no voy a ofrecer? ¿Quién soy para hacer? Si usted se da cuenta, todos los pactos que encuentra en la Biblia, Dios es quien los inicia, no nosotros. Así que eso de que le vamos a levantar una ofrenda para hacer un pacto con Dios, no podemos hacer eso. Esa es pura manipulación de la palabra de Dios. Los pactos los inicia Dios con el hombre, no el hombre hacia Dios. Entonces, siempre que Dios, siempre es Dios quien ofrece el pacto. Fue Dios quien le ofreció el pacto o hizo el pacto con Adán. En Génesis 6.22, Génesis 9.11, dice, estableceré mi pacto con ustedes y no terminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Otro ejemplo, Génesis 15.18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Adán. Así que, tengan cuidado por favor. Y se oye bonito, a veces nos dejamos llevar por todo lo que escuchamos, lo que la gente cuenta, lo que la gente dice. Y como se oye bien, no tiene nada de malo, pero no es algo que la Biblia nos enseña a hacer a nosotros. Así que, los pactos los pone Dios, no el hombre. Dios le dijo a Noé que metiera dos animales de cada especie, macho y hembra, y que también metiera alimento para almacenarlo. Génesis 6.22, y lo hizo así Noé. Noé obedeció la palabra, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Voy a leer capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Me brinco al 13. En ese mismo día, entraron Noé, Sem, Cam, Japheth, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Le llegaron los animales, macho y hembra. Y una vez adentro, ya que estaban todos adentro, Jehová cerró la puerta, y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y sucedió que el séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Ahora, ¿cómo fue el diluvio? ¿De dónde había tanta agua? Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. ¿Recuerdan cuando vimos la creación? Entonces, el abismo empezó a... Me imagino algo así como agua rotando del abismo. Pero también, ¿qué? De los cielos. Y las cataratas de los cielos. ¿Recuerdan que Dios había separado y había puesto agua sobre la expansión? Bueno, toda esta agua, Él permitió que volviera a caer una catarata. Volvió a caer toda esa agua sobre la tierra. Y fue el diluvio. Voy a leer capítulo 7, versículo 17. Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Entonces, básicamente, regresó, la tierra regresó al estado que estaba en el día 2 de la creación. Dios realmente empezó de nuevo, ¿ok? Porque se volvió a llenar, es la tierra, se volvió a llenar todo el continente de agua, todas las montañas. Volvió al día 2 de la creación, la tierra. Más, dice, versículo 20. Dice, fueron cubiertos 15 codos, más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Así que, el monte más alto quedó cubierto con el agua por el agua. Aquí hay un parque que queda, alguna vez le dije que sería bueno que hiciéramos un parque de Guaya, hay un parque natural que queda aquí, bajando para el desierto antes de llegar a Yucabae, que se llama Yasuatrí. Y es un sitio muy bonito, pero a mí me impacta mucho, yo pensaba en estos días, que podría ser producto de eso, de la misma, del mismo individuo de las aguas y todo eso, porque usted ve piedra sobre piedra, sobre piedra, sobre piedra, y se hicieron unas gomberaciones de piedras, una cantidad de piedras, y arriba hay una piedrita y unas piedrotas. Entonces yo pienso que el movimiento de todas esas aguas, cuando está, ¿sí? Hizo esas cosas, porque uno dice, ¿quién puso esa piedrita allá arriba? ¿Quién la puso? Inclusive, inclusive hay pruebas científicas, ¿verdad? Porque inclusive en las montañas altas se han encontrado fósiles de animales del mar. Del mar. Conchas, o ¿cómo se llaman? La angosta. Se han encontrado fósiles en lugares cercos, a las alturas. ¿Quiere decir que algún tiempo todos esos lugares estuvieron realmente cubiertos? En 86, cuando pasa por toda la laguna, ¿no? Pero en el cerro más, esos más altos, se ve una franja, así, una marca de agua. Pues la carretera, la laguna está de este lado. Oh, yendo para allá, sí. Yendo para, 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 americano. Hacia el desierto yo lo he visto. Bueno, bueno. Como una mía o más, mira así la marca. Entonces, en Génesis 1.9, Génesis 1.9, durante la creación, los montes estaban, se descubrieron. Ahora, en el diluvio, se vuelven a tapar. ¿Amén? Y todo lo que tenía alguien, lo de espíritu y de vida, en sus narices, todo lo que había muerto en la tierra, murió. Bueno, murió todo lo que tenía vida. Y, si las plantas y las hierbas, las flores, los árboles, tuvieran vida, ¿qué hubiera pasado? Hubieran muerto. Pero, las, las plantas no murieron. ¿Se ve usted? Más bien, las plantas y los árboles no murieron. ¿Por qué? Porque tienes que alimentar el agua. 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 Cuando Noé soltó a la paloma, ¿qué trae en el pico de regreso? Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y ella viene de allá una hoja del pico. Bueno, si hubieran muerto toda la naturaleza, Dios debió haber salido ese árbol. Entonces, murió todo lo que tenía vida. ¿Ok? Y, lo, 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 lo. Las plantas no tienen vida. Aunque a usted les hable y les cante y las acaricie, la planta no siente absolutamente nada. Porque es lo que hemos visto. ¿Por qué puedo hablar? Yo sé que he dicho lo contrario. Yo discrepo ese concepto. ¿Y si la techo unaba mucha agua, te ahoga? Bueno, no sé, porque aquí todo estaba cubierto. Y cuando bajó las aguas, ese árbol volvió a crecer. Al punto que él llevaba el agua. O sea, no murió por completo. Hay, 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 hay plantas o plantas secas que le dijeron que quita agua y vuelven a nacer. Pero es que, pero es que, es que, o sea, aquí nada más la conclusión de esto. Los árboles, ¿qué necesitan para vivir? Necesitan el agua. Entonces, el hecho de que 30 días se hubiera llenado todo no era para que se molerían algunas cosas. Pero son unos árboles bien grandes. Antes ellos se pusieron rico porque tienen bastante agua. Pero saben, los que estaban inundados. Ahorita vamos a ver cuánto tiempo tardó. Porque no fueron solamente 40 días y 40 noches, ¿ok? Ahorita vamos a ver, fue mucho tiempo más. Entonces, Génesis 8. Ya vamos al 8. Le voy a leer. Y se acordó, o sea, ya cuando había pasado los 40 días y los 40 noches. Y se acordó Dios, Génesis 8, 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Recuerden que cuando él dice que se acordó, no quiere decir que a Dios se le olvidó. Dice, ay, no lo apunté en mi agenda, se me olvidó Noé. ¿Verdad? Es una palabra, es algo para que nosotros podamos entender el sentimiento de lo que Dios está haciendo. Dios no se le olvidan las cosas. Él está, es omnisciente, todos lo saben. O sea, no es que se le haya olvidado. Al igual que cuando dice que se arrepintió, de nuevo, es un lenguaje para que nosotros como humanos podamos entender el sentimiento de Dios. Entonces, se acordó de la familia, versículo 2, y se cerraron las fuentes del abismo, se cerraron y también las cataratas del cielo. Y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, versículo 3. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas a cabo de 150 días. Ya hagan 150 días. Fueron 40 días y 40 noches. Bueno, fueron 40 días, ¿verdad? Del lluvio. Más, el tiempo quedó todo cubierto. Versículo 4. Y reposó el arca el séptimo mes, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, y se descubrieron las cimas de los montes. O sea que, al mes décimo, se empezaron a descubrir de nuevo los montes. Lo que Dios hizo cuando fue la creación, cuando lo que Dios hizo en un día, ¿te acuerdas? Porque dijo, descubrase, y las aguas bajaron. Lo que Dios hizo en un día, ahora aquí, le está llevando, no a Dios, a lo que es la naturaleza, a 150 días. Lo que Dios hizo en un día, de sacar la tierra seca. Entonces, Noé abre la ventana, y el primer animal que salió fue, ¿quién fue? El primer aventó. Fue un cuervo. Fue un cuervo. ¿De qué color era? Negro. El cuervo dice que iba y venía, porque no encontraba el lugar seco para recosar. Después se vio una paloma, y al igual la paloma dice que iba y venía, porque no había lugar seco para recosar. Hasta que un día, no volvió la paloma. ¿Verdad? Ingrata paloma. Versículo 13. Versículo 13. Voy a leer el 8, 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el año 600 empezó el diluvio, ¿verdad? ¿Recuerdas? Y en el año 601, ¿qué dice? Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta, y miró aquí, que la paz de la tierra estaba seca. Entonces, fue un año lo que la tierra estuvo completa, repleta de agua, cubierta de agua. No fueron, no fueron nomás los 40 días o los 40 noches, y se acabó, fue un año completo lo que duró todo. Por cierto, fueron 40 días de diluvio, 150 días que la agua permaneció calmada, ¿cuántos son 150 días? Cinco meses. Aquí llevamos un mes, ¿verdad? Un mes y medio. Un mes y diez días. Aquí son cinco meses. 150 días después para que las aguas se bajaran, son cinco meses más. Por ahí dice que pasó siete días él dentro del arca, cuando rentó las palomas, entonces después despertó el tiempo más. Entonces, si lo suman, cinco, diez, once, y los días, suman los doce, el año que está acá. ¿Ok? Versículo 8, 21. Y dijo que va en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Quiere decir que Dios, quiere decir que Dios sabía que el hombre iba a volver a lo mismo. Porque aquí lo está diciendo, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Quiere decir que Dios sabía que a pesar de que había hecho esto, una limpieza, tarde o temprano el hombre iba a volver a caer en lo mismo. Pero la salvación ya no iba a ser por medio de un arca, iba a ser por medio de Cristo para nosotros. Versículo 8, capítulo 9, versículo 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, estableceré que, versículo, oh, me brinqué al once, capítulo 9, versículo 11. Estableceré que, mi pacto, ya no, no hay pacto de ustedes, mi pacto, con ustedes. Y no estabilizaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Mi arco he puesto por las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y fueron todos los días de Noé, 950 años, y murió. Dios dijo que ya le iba a destruir la tierra por agua, ¿correcto? Se le va a destruirla por fuego. Por fuego. ¿Dónde dice esto? En el Apocalipsis. Dice que va a ser por fuego. Lloverá del cielo. El huyces del Dios viene del cielo. ¿Será que Dios nos va a... Si leemos Isaías 43, 2. Isaías 43, 2. Dice que lo va a proteger de qué. Isaías 43, 2. Bueno, lo cual era el 1. Ahora, así dice Jehová, que era creador tuyo, o Jacob, y formador tuyo, o Israel, no temas, porque yo te redimí. Yo te compré, yo te salvé. Te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en tiso. Me llama la atención que menciona los dos juicios, el del agua y el bebidero del fuego. Pero dices, nada, te va a pasar. Porque no vamos a estar. Es que cuando esto viene el juicio, usted lo acaba de enseñar. Sí, para eso. El guardó, el guardó a la gente, antes de Noé, guardó del agua. ¿Cierto? O sea, si pasas por las aguas, no te anegarás. ¿Por qué? Porque no van a estar. Sí, no, claro. Nos va a estar. Eso. O sea, por el fuego, no vamos a estar, porque el Señor va a sacar a su muerte. Él va a sacar a su cuerpo. Entonces, yo pienso que ese es el contexto de lo que dice aquí. Nosotros decimos que el Señor nos sostiene en la prueba, en la tribulación, en la angustia, en el fuego. Todo eso el Señor nos sostiene. Pero en mirarlo en el contexto de Él, de lo que el Señor nos va a aguantar, Él nos va a aguantar porque los que han creído y han sido lavados, con la sangre del poder, no van a pasar. Ya para terminar, nomás, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo en Mateo 24, 36? Lo voy a leer. Pero del día y de la hora, nadie sabe. Ni a unos andres del cielo, sino solo a mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, y dando el casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Quiere decir que, todo ese tiempo, todos esos 120 años en que Noé estuvo construyendo el arca, la gente siguió viviendo igual. No les importó nada. Probablemente iban y le ayudaban con el arca y jajaja, y en la tarde regresaban a su vida, a su vida normal. Y no entendieron, dice, versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la diferencia de, si se habla de que, será como en los días de Noé? ¿Es que nadie creía? Estaremos llegando a esos días nosotros en la actualidad. Acabo de escuchar un reportaje de estadísticas sobre la, sobre religión, no cristiana, o sea, cristiana, católica, y musulmanes, y judaísmo, y todo el resto, que dicen que, supuestamente, ahora que la pandemia, ya fue, ahora que abrieron que iba a regresar más gente a las iglesias, y las drogas, y todo, y en el 57%, o 53%, bajó al 47%, menos gente está ahí hasta las iglesias. O sea, se perdió mucha gente, de todo tipo de religión. Sí, y lo que pasa es que, muchos culpan a Dios por lo que pasa. En los años 70, según era como, más del 79% de la gente iba a las iglesias. Y ahorita, fíjate, en 40 años, en 50, ha bajado casi, más de un 30%, la existencia de las iglesias. Y el amor de muchos se emplea, ¿no? La gente se emplea, la gente no, no, y además se acostumbran a buscar a Dios como un bombeo, no hay necesidad con mis padres, no se le dedica el tiempo. No hay tantas cosas que están pasando, y la gente realmente culpa, como lo dice, y culpa a la Dios que viene a las cosas. Y uno le habla a la gente y uno le dice, no, pues, ya está metiendo terrorismo. O uno le dice, ¿estén preparados? Porque la avenida del Señor está muy común. Sí que la avenida del Señor está próxima. Sí, siempre hemos visto guerras, siempre hemos visto... La gente no quiere creer, pero como dice la palabra de Dios, ni por los serpientes, por cualquier conocimiento. ¿Y el conocimiento dónde está? Yo pienso que la mezcla que no estaba bien cimentada, ahora con la pandemia, y como después de congregarse y todo, pues... Sergio. Mira, a veces cimentada y no cimentada. El enemigo ha sido muy astuto en hacerle creer a la gente de que no necesitas congregarte, no necesitas reunirte. Si Dios está en todo lugar, y si sabemos que Dios está en todo lugar, pero es importante, la congregación, juntarnos, reunirnos, el convivio, el compañerismo, aprender juntos, alabar al Señor juntos, todo eso tiene... es parte de los condimentos de ser un cristiano. Yo no puedo ser un cristiano solitario en la casa y decir, yo tengo una razón. Yo tengo una vida bien así porque Dios está aquí conmigo, pero se ocupa todo lo demás. Y es lo que el enemigo le ha metido a la gente a la cabeza de que no es importante la iglesia. Si tú eres cristiano, pues eres cristiano en tu casa. Pastor, entonces quiere decir que hoy hablando usted de esto, de no hay que decir que que Noé les predicaba, les decía, vengan, porque se van a hundar aquí, van a mandar Dios un desnubio, se van a ahogar. Venganse por... ¿Andaría por las aldeas hablándoles, predicando? Te voy a leer Hebreos 11.6. Hebreos 11.6 dice, ya sabemos, pero siempre es imposible agarrar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que él es galardonador de los que le buscan. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, o sea, Dios le dijo, Noé va a construir un arca porque esto va a ocurrir. Dice, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por Dios. Bueno, estamos hablando claramente de la fe que Noé tenía, la fe que el Inglaterra además la tuvo. Pues yo pienso que Noé, como dice, que fue pregonero de la justicia. Yo pienso que Noé compartió, oye, va a ocurrir esto. Lógico, y lo guardarían como loco. Claro. Porque imagínese una persona donde está por lo menos que alguien en este tiempo que estamos en este verano tan terrible le dé por hacer un arca y le dé un arco y la gente le diga Bueno, ¿y usted por qué está haciendo esa arca? Entonces él dice porque van a pasar tales y tales cosas y vienen los tiempos y la gente diga, no, usted está loco pero él siguió y él siguió por algo que él no había visto. O sea, se dice que por este pasaje nunca había visto una inundación. La lluvia, recuerda que era el rocío que voltaba aquí. Entonces, nunca había visto una inundación, nunca había visto un aguacero así como para decir además, si usted ve donde vivía el arca, el mar estaba un poco retirado para decir se va a salir del mar. ¿Por qué no se dice? Entonces la gente cuando Noé empezó a construir el arca, yo estoy seguro que mucha gente se burlaba de él o le ayudaban, quizás Noé les pagaba bien para que les ayudara porque no quiero que trabajaran de obis. Entonces, sí, yo pienso que Noé si les... porque lo tuvo que hacer. Lo tuvo que hacer. Si era un hombre justo, como dice la palabra, él tuvo que... y sobre todo, yo me imagino él buscando que no había internet ni nada eso para saber cuánto mide un elefante, por Dios, para hacerle la capacidad para meter, supongo que metería un elefante o no sé qué, imagínense, hubo dinosaurios, qué animales. imagínense un año con la familia entera sin wifi y sin nadie. Mi pastor, mi pastor, fuera de eso, decía que macho y hielra. Entonces, tenía dos elefantes, dos hirapas, dos... No, yo pienso que lo que más se reprodujo dentro del arca fueron la gallina, la gallina y el gallo, los animales, las aves, el conejo, yo me imagino las manos animales. La gallina y el gallina. La gallina y el gallina. ¿Y llevaban ballenas? No, pues no. ella no. Ella no la llevaba. Yo pienso que iba lleno, iba lleno. Yo pienso que los gallina y el gallina no llevó. No, 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 acuérdese, acuérdese que la palabra que dijo que iba a morir todo lo que tuviera aliento de vida por doble por las narices. Así, las animales del pez no tienen narices. Señores, ellos se agarran al aire por doble. Por las alveolas. Por las galletas. La galleta por acá atrás. Entonces, es malo que los que tenían, murieron todos los que tenían por las narices. Y las plantas no tienen narices, ¿verdad? A ver, ya vamos a terminar. ¿Cómo vamos a terminar ya? Presidente, lo que dijo sobre Mateo, yo creo que no nos dispusen muerte para parte para que nosotros estuvieramos respirando el día que se acerca para ahí, que el trabajo de allí, aparte está día, 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 que nos están preparando. Ese es el punto de todo. Porque yo vengo porque no voy a ver ni cuándo voy a venir, es lo que he dicho, con un ladrón en la noche, ¿no estamos esperando el ladrón? Vamos a estar velando todas las noches ahí y va, va a caer con uno así el mapache el último, porque no se va si no ve el niño. Así, así no sé. Pastor, pero el, perdón por el malito, hay alguien que tiene una mala atención. nosotros estamos hablando nosotros hoy en día tenemos un calendario que es un calendario solar que constituye en el año 300 después de Cristo con post-antil o sea, el año solar y que lo mueve a nosotros pero resulta que el pueblo de Israel dentro de sus tiempos el pueblo de Israel a mi me llama la atención no tengo mucho conocimiento pero si me llama la atención ellos dentro del año empiezan muchos años o sea, ellos tienen el inicio del año tal el inicio del monique dentro del año judío la semana pasada empezó el año del EU algo así son unos tiempos pequeños entonces si la palabra de Dios tiene origen en el pueblo judío en el pueblo hebreo en la palabra de Dios en la Torah ¿sí? hablando de los términos entonces yo pienso también que fue escrito dentro de esos tiempos de esos años que yo enmaré no sé si estoy errada entonces yo pienso que los tiempos que habla la palabra de Dios en esos tiempos que son 950 años tienen que ver más bien como con esos tiempos que tiene el pueblo judío ¿me hago entender? entonces tal vez los tiempos no los medían como lo medimos hoy como es un día un año solar ya me voy a decir que son 370 días es el tiempo que se desplaza la tierra la moversea de los del sol ellos por decirlo no tenían el tiempo cronos sí ellos no tienen el cronos es lo que estamos nosotros con el tiempo que se ha entre corromano ellos hacían el kairos como ellos hacían una temporada y todavía lo conservan todavía lo conservan puede ser recordador de aquí de 40 días y 40 noches se basaban por el tiempo del ya estaba el tiempo del sol no bueno el día ya no sé si es el día pues el sol bajó es más Dios fue el que le dijo a Noé fueron 40 días porque Noé no estaba ahí no pero a Moisés a Moisés porque no estaba Moisés fue el que escribió Génesis Moisés fue el que escribió Moisés fue el que escribió Génesis y Dios fue el que le dijo a Moisés y Moisés fueron 40 días y 40 noches porque yo no estaba ahí y no había oh voy a buscar la internet para ver cuántos fueron entonces Dios estaba dictando lo que él no pero como todo el tiempo como lo han seguido todo el tiempo los marineros viendo las estrellas y todo el segundo la rotación para que se detuviera el sol ya ya en este tiempo han sacado acá sabes calculado y todo más o menos cuánto en qué tiempo fue el día con las constelaciones y todo ese que hay sí he visto ese documental de la historia pueden mirar más o menos en qué tiempo fue el tiempo aunque lo midan ya sea los judíos los griegos o los romanos mayas al fin el tiempo caigan lo mismo porque los movimientos te dan la carta yo ahí sobre los científicos hicieron los científicos de la NASA yo leí alguna vez hicieron un estudio sobre los tiempos de la Tierra y hicieron sus cálculos y todo eso me resulta que les hacía falta seis horas se detuvo el Sol seis horas y fueron exactamente las seis horas que se detuvo cuando Josué detuvo la Tierra o sea ellos tuvieron que buscar dónde estaban esas seis horas lo bueno yo imagino que había un cristiano en ese grupo de científicos porque él dijo miren aquí estamos y no todavía se hubieran buscando bueno entonces en sí el diluvio es para la próxima semana vamos a ver lo de la Torre de Babel el capítulo once vamos a ver la Torre de Babel y recuerden que les había dicho que nomás iba a ser del uno al once el estudio del tiempo el otro el otro el otro el otro el otro el otro terminamos el el lo que es el estudio de Géminis el estudio de Génesis el estudio de Génesis llegando a la casa me cancelan la entrevista la Torre de Babel y el capítulo el capítulo once diez once y nos vamos a doce como para cerrar ok diez once y doce diez once el diez son futuras genealogías vamos a continuar ok vamos a continuar el mes de septiembre no no está aquí pero el hermano se ofreció y gracias por seguir hermano el hermano va a traer los estudios va va si 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 el mes de septiembre los los miércoles de septiembre todos los miércoles de septiembre ok si porque yo no quiero no voy a hablar no voy a engordarme con esto de entonces si van a continuar van a continuar el mes de septiembre así que ahí dejamos el diluvio vamos a vamos a orar ya son las 8 vamos a orar a nuestro hermano de septiembre ¡Gracias!